Mmm... Mira esa... El ofi... Mmm... Buah... Le robé la luz a Marcelo acá... ¿Agradeciste? Sí... ¿Sí? ¿Agradeciste? ¡Qué lindo! ¡Ah! ¿Agradeciste a agradecer? Muchas gracias... ¿Quieres decir algo, Tiaguito? ¿Querés un agradecimiento a alguien? ¿Te acordaste de alguien en especial? No... Llegaste hoy a la madrugada... Estás cansado, ¿no? Sí... ¿Llegaste a las 2 de la mañana? Sí... ¿Sí? ¿Dormiste bien? Sí... Más o menos... Mandarle un saludo a los chicos de la ambulancia que te trajeron... Ya... ¿Se acuerdan del número de los chicos o no? Alexander es el chico que es amigo de él de la infancia... Sí... Él venía... Después del otro muchacho, el otro chofer... ¿Qué, de los Pi? ¿Son de los Pi? Sí... Qué bien... Encima... Le cortó el pelo... ¿Ah, sí? ¡Chófer y peluquera! ¡Ah! ¡Completito! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Qué facha! ¡No, no, no! Bueno, el capo... Gracias... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah!